Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se desarrolla en la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña, la segunda socialización del Plan Maestro de Infraestructura Física que está proyectado para unos 15 años en el Alma Mater de Ocaña. Frente a esta importante socialización y a este proyecto que será ejecutado por la universidad, se refirió el director del Alma Mater, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz. Este proyecto está siendo concebido en el marco de los recursos del CRE, impuesto a la ganancia, que el Ministerio de Educación Nacional le ha otorgado a la universidad. Priorizamos un bloque de aulas y luego la biblioteca y el portal de la universidad con los senderos básicos del Plan Maestro. Asimismo, dialogamos con el ingeniero Luis Augusto Jacome, quien es el jefe de planeación de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña, y que ha trabajado muy de la mano con los arquitectos e ingenieros encargados de estos diseños que contempla el Plan de Infraestructura Física. Es decir, porque es una carta de navegación que nos va a permitir, como lo han expresado también ahí en la reunión, proyectarnos hacia 15, 20 años. Es decir, cómo vemos la universidad, dónde están los diferentes espacios académicos, administrativos y de expansión física de la universidad. Un trabajo muy consciente para no traer una implantación de cosas que no tengan que ver con la universidad, sino que más bien ese trabajo, ese diálogo permanente que hemos tenido con la universidad para que esta maqueta, como tú dices, este Plan Maestro, o esta visión de futuro, tenga que ver con la cultura, con todo lo que la universidad espera de su futuro. Según el Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz, con los recursos de este año y del próximo se podrá trabajar en un porcentaje de este Plan Maestro de Infraestructura Física. El resto de las obras están contempladas para 15 años y se podría decir que tendrá la universidad una capacidad para recibir 15,000 estudiantes, no solo de esta región del norte de Santander, sino de más de 28 departamentos del territorio colombiano. De momento, es la información que le presentamos a esta hora desde el municipio de Ocaña. Las imágenes fueron de Gerler Zúñiga y el informe de Cristian Santiago.